La verdad que hemos hecho un esfuerzo tremendo, como siempre sucede en este tipo de situaciones, que son las campañas, y hemos dejado todo, todo lo que estaba al alcance de nuestras posibilidades, hemos salido a recorrer, dejado el voto debajo de cada uno de los domicilios, hemos hecho publicidad, hemos tratado de llevar el mensaje a la comunidad, a la sociedad, y de tratar de replicar lo que es la idea de Cambiemos a nivel nacional en lo que es en el marco local. Yo lo que quiero tratar de pedirle a la comunidad es que acompañe esta lista, nuestra lista en este sentido, nosotros estamos muy conformes de cómo está integrada, particularmente nosotros creemos que es la mejor, los demás postulantes dentro de la interna creerán que la suya es la mejor, y esto es parte del debate y de las reglas de juego de la democracia, de la competición, y el que acompañe, el que gane, tendrá que ser acompañado por el resto de nuestras listas, nosotros estamos comprometidos en ese sentido, y lo que le quería decir a la sociedad es que acompañe, porque nosotros creemos que Cambiemos merece una representación dentro del Consejo. Cambiemos nació como una idea de amplitud en cuanto a los espacios ideológicos, en donde vos vas a tener diversidad, personas que sean de centro a derecha, personas que sean de centro y personas que son de centro a izquierda. Eso es lo que hace al enriquecimiento de los espacios políticos, porque la pluralidad y la diversidad suma, enriquece. Cambiemos esa idea bajo una impronta del respeto y de la recuperación de la República. ¿Qué es la República? La recuperación de las instituciones, de las reglas de juego, de la institucionalidad, de la justicia, de la visión de poderes. Y bueno, nosotros todo eso lo tenemos que trasladar al Consejo, es por eso que nosotros le estamos pidiendo a la sociedad que acompañe, independientemente de quién vote adentro de Cambiemos. Y si nos puede acompañar a nosotros, mejor. Pero ese es el mensaje que básicamente... De alguna manera que Cambiemos tenga, rompa con la estructura tradicional del Consejo, de Justicialismo y Frente Progresista, Socialismo. Sí, sí, sí. Digamos, es como que hay una polarización que es típica desde hace muchos años acá en las parejas. Yo lo digo, hay otra aclaración también que a mí me gustaría hacer, es el sentido de mis orígenes. Porque mucha gente por ahí cree que yo soy socialista. En realidad nunca fui socialista. Trabajé dentro del Frente Progresista porque mi partido pertenecía, inclusive estructuralmente en la provincia de Santa Fe, pertenece al Frente Progresista. Nosotros estamos tratando de recuperar el espacio que legítimamente pertenece a la Coalición Cívica Nacional y a Elisa Carrió. Y hoy decidimos acompañar lo que es la Estrategia Nacional de Lilita. De la conformación de Cambiemos, de un cambio de valores, de un cambio cultural histórico que se está llevando adelante en este país. Y bueno, nosotros queremos plantearnos como una tercera opción y queremos que ese derecho nos lo tenemos que ganar y le estamos pidiendo a la sociedad que nos acompañe. Acá hay trayectoria, hay gente nueva. A mí me conocen, me conoce todo el mundo, sabe lo que hago, de dónde vengo, qué es lo que soy, qué es lo que puedo mostrar, lo que no, mis limitaciones, mis defectos. La verdad que en ese sentido yo lo que puedo mostrar es lo que todo el mundo sabe de mí. Una persona común que puedo mostrar qué es lo que hice. El candidato de Lilita Carrió, lo dice, Lilita mandó el respaldo para Raúl Cejas en las paredes. Sí, sí, la verdad que yo me siento enorgullecido. Por ahí hay algunos amigos que me dicen, la verdad que vos, Raúl, fuiste un pionero. Yo recuerdo etapas en las que uno caminó en soledad acá, en esta comunidad, y era el único loco que estaba detrás de los valores que esta mujer trataba de implementar, de sus luchas, de sus peleas. Muchas veces uno tuvo que estar corrido de la representación, de la presencia política, porque era difícil sostener las ideas y las luchas cuando había tanto poder del otro lado, tanto avasallamiento, recordemos que las parejas siempre fue una comunidad muy vinculada al kirchnerismo, y nosotros éramos la expresión que venía a enfrentar a ese poder hegemónico que venía por todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!